Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Pabola. Queremos seguir disfrutando los fríos con bebidas calientes. Por eso hoy les compartiremos la receta de un atole que nos gusta mucho, atole de plata. Porque gracias al dulzor propio de esta fruta, es posible tomarlo sin añadir ningún endulzante adicional. Espero que les guste. Ocuparemos un plátano macho maduro, un litro de la leche de su preferencia, una taza y media de amaranto natural tostado y reventado y media cucharadita de sal. Iniciaremos calentando suficiente agua en una cacerola. Cuando el agua esté hirviendo, añadimos la sal, el plátano macho y dejaremos cocinar por 15 minutos. Cubrimos el recipiente. El plátano macho, además de ser una buena fuente de energía y de potasio, contiene carotenoides, que son potentes antioxidantes. Transcurrido el tiempo de cocción, retiramos el plátano y lo dejamos enfriar. Ya tibio o frío, le retiramos la cáscara y lo cortamos en trozos. Colocamos los trozos de plátano en el vaso de la licuadora junto con el amaranto y la mitad de la leche. Licuamos hasta obtener una mezcla homogénea. Vaciamos la mezcla licuada en una cacerola y con el resto de la leche despegaremos lo que haya quedado pegado en las paredes del vaso de la licuadora. Cocinaremos a fuego medio, moviendo de vez en cuando para evitar que el atole se pegue al fondo del cazo. Transcurridos unos 7 minutos, podemos probar el atole y, de ser necesario, añadir azúcar, miel de piloncillo o algún otro endulzante según sus gustos. Cuando el atole haya alcanzado la consistencia deseada, retiramos del fuego y servimos. Y de esta forma tenemos un delicioso atole de plátano para disfrutar durante las mañanas o noches frías. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado esta receta. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video.